Bueno, antes del corte le estábamos platicando sobre unos remedios muy fáciles de hacer acerca de la osteoporosis. Claro que sí. Y anoten muy bien. Vamos a realizar un té. Vamos a poner tres cucharadas soperas de alfalfa en un litro de agua. La vamos a dejar hervir durante cinco minutos a fuego lento. Lo vamos a colar y vamos a beber el agua como agua de uso diario, de traguitos en traguitos durante todo el día. Eso nos ayuda a fortalecer mucho los huesos ya que la alfalfa es rica en calcio. También les vamos a recomendar el siguiente jugo que vamos a utilizar. Los ingredientes son dos kiwis, una manzana y dos guayabas. Ya que tenemos todos los ingredientes, los vamos a incorporar en la licuadora con un vaso de agua. Lo vamos a licuar muy bien y vamos a beber un vaso diario por un mes. Eso nos ayuda bastante a fortalecer los huesos. También recuerden de eliminar de su alimentación todos los alimentos fritos como la carne, como los mariscos, el pescado, la carne de res, el pollo. También, por ejemplo, la comida frita, que por ejemplo, las papas a la francesa, las hamburguesas, las carnitas, el pozole. Deben de eliminar y consumir lo que son frutas y verduras. También cereales, que en este caso puede ser la tortilla de maíz, la avena, el amaranto, la cebada, el trigo, que nos ayuda bastante y nos va a nutrir muy bien. Además, me conviene mucho... No, perdón, adelante. No, adelante, doctor. Sí. Bueno, quiero decir que otro consejo buenísimo contra la osteoporosis es coger una cucharada de semilla de pepino, una cucharada de semilla de melón, un pedazo de melón, un pedazo del pepino y un pedazo de jícama. O sea, es jícama, pepino y melón. Y además le agregan las semillas del pepino y del melón, naturalmente. Y después hay un vaso de agua. El colchimo, eso fortalece los huesos y los hace fuertes, fuertes, como si fueran de... Ya ni de acero, de adamantium, que es de lo que está hecho el Capitán América. O sea, sí, más fuerte que el acero, imagínense. Bueno, además quiero decir que para... combatir la osteoporosis es una cosa mejor que hacer ejercicio. Hacer ejercicio aumenta la lucha de la circulación y hace que lleve más sangre a los huesos y por muchísimas razones más fortalece los huesos. Pero lo más importante para combatir la osteoporosis, no van a creer lo que es. No lo van a creer, suena descabellado, pero es cierto. Es eliminar la leche de su dieta. Miren, si fuera la leche tan buena contra la osteoporosis, entonces en los países o en las zonas donde se toma más leche en el mundo, no habría osteoporosis, ¿no? Es lo lógico pensarlo. Sí. Bueno, el país que toma más leche en todo el planeta es Estados Unidos y es quien tiene más problema de osteoporosis en todo el mundo. No, la respuesta es no, no sirve. No sirve tan sencillo como eso. No sirve. Claro que quien vende leche, pues dice que es buena, ¿verdad? Nadie vende pan malo. Nadie vende pan malo. Inclusive los que venden drogas, también dicen que la... También ellos van a decir que la cocaína es buena, que la heroína es buena, que el speed es bueno, que el crack, que el ABC, que el polvo de ángeles... Bueno, lo van a decir. Ellos venden eso. Nadie vende pan malo. Si alguien vende refresco, va a decir que es sano. Si alguien vende leche, va a decir que es sano. Yo no le estoy vendiendo nada. Nada, absolutamente. Le estoy transmitiendo información gratis para que sepa el público, para que esté perfectamente informado. Y la gente, entre más se informa, más previene errores en su vida y es más feliz. Y entonces siempre hace decisiones más acertadas. Hay que informarse. ¿Cuál es este programa? Recuerden que somos Salud es Felicidad. Vamos con todo. Así que, agrande las preguntas, Michelle, Thalía. Recuerden que somos Salud es Felicidad. Vamos con todo. Así que, agrande las preguntas, Michelle, Thalía. También quiero decirles que el cuerpo necesita vitamina D para absorber el calcio. Y cómo vamos a obtenerla a través de la piel tomando el sol o con algunos alimentos que contienen vitamina D como la soya y la leche de soya. En unos momentos más les voy a dar la lechada de ajonjolí, que es bastante buena ya que el ajonjolí tiene mucho calcio y nos ayuda a fortalecer los huesos. Los ingredientes son una taza de ajonjolí crudo, nada de tostado, debe de ser crudo y natural, tres tazas de agua, dos cucharadas de miel o dos dátiles y canela en rajas. Unas dos canelas en rajas. Ya que tenemos, vamos a dejar para eso remojar el ajonjolí previamente unas ocho horas con dos tazas de agua, ya que está previamente canela. Obviamente remojado el ajonjolí, vamos a tirar el agua con que lo dejamos remojando y vamos a utilizar tres tazas de agua natural y vamos a incorporar la miel, los dátiles y la canela. Lo vamos a licuar muy bien y lo vamos a colar con un sedazo o con una manta de cielo, que eso lo pueden encontrar donde venden telas. Y lo vamos a refrigerar, recuerden que el tiempo de vida de las lechadas vegetales es de 48 a 72 horas. ¿Puedo hacer una pregunta? Muy bien, nos dice Mónica Hernández, ¿qué me recomienda para la gripa y el dolor de huesos? Para la gripa puedes hacerte un cepillado de piel en seco, te cepillas muy bien tu piel, todo el cuerpo de axilas a pies, enseguida van a hacer unas envolturas. En una cubeta con agua y muchos hielos que realmente esté fría el agua, sumerges tu sábana, la exprimes y te embutas encima una sábana seca y te cobijas por 20 minutos. Haces estas envolturas unas 5 o 6 veces en un mismo día para que veas que la gripa cesa. Obviamente primero vas a arrojar mucho moco, mucha flema, puede darte hasta fiebre, pero esto es normal, vamos a sacar esta enfermedad. Y para el dolor de huesos es bien importante que aumentes el consumo del apio. Te puedes hacer una lechada de almendras también muy rica, en un vasito de agua vas a licuar 10 almendras sin cáscara, vamos a agregarle fresas, 2 cucharadas de ajonjolí, 2 cucharadas de avena y 2 cucharadas de amaranto. Eso nos ayuda bastante, también le recomendamos el jugo de naranja con mango y 4 cucharadas de ajonjolí, eso nos ayuda a fortalecer los huesos. Que no deje de ir a su médico. Exactamente. Eso es muy importante. También nos dice Carla Mariana, ¿se puede repetir 55 años con pie diabético y trombosis con el naturismo? Sí, por supuesto que sí. Cada paciente es muy individualizado, entonces depende del caso también, pero en general por supuesto que sí, porque el pie diabético sigue en la suerte de cómo está la glucosa en sangre. Si la glucosa está muy muy alta, pues le va a ir como en feria, va a sufrir muchísimo, mucho. Va a ser un diacruz y su vida. Yo quiero que sea una algarabía, su vida, que sea la ambrosía. Yo quiero que su vida sea una cosa feliz, feliz, así, pero feliz de veras. Pero tiene que hacerme caso. Esa persona que tiene el pie diabético, por favor hágame caso. Lleve dieta vegetariana de aquí toda su vida. Toda su vida, dieta vegetariana. Hay que tomar el té del chacarro con la tronadora todos los días. Hay que bañarse con agua fría. Hay que consumir jugo de tuna. Ahora que será la tuna hay que aprovecharla con todo. Unos 10 o 14 días, todo el día jugo de tuna. Ahora que será la tuna hay que aprovecharla con todo. Unos 10 o 14 días, todo el día jugo de tuna. El té de las flores de la pastiflora es buenísimo. Es el mejor en todo el planeta. Lo demostró la Universidad de Nueva York hace tres años. El té de las flores de la pastiflora. Las flores, ¿eh? El té. Como agua de uso diario, diario. Eso no va a reemplazar el medicamento. No estoy diciendo que sea. No, para nada. Sigue yendo con su endocrinólogo. Pero esto le ayuda para bajar más rápido la glucosa en sangre. Y al cambiar su alimentación a dieta vegetariana, al hacer ejercicio, al bajar de peso, etcétera, el mismo endocrinólogo le va a decir que baje la dosis del medicamento. Lo cual sería maravilloso, ¿no? Maravilloso. Además, es muchísimo para bajar la glucosa en sangre. El jugo de zanahoria y todo con los cejotes y las colecitas de Bruselas son maravillosos. Es una cosa extraordinaria. Además, en la mañana conviene que consuma jugo de zanahoria y jugo greco. Y mejor todavía si vaya al consultorio con Michelle, con Dalía, con todo el equipo. Donde salud es felicidad. Así es. Y también la siguiente pregunta. Nos dice Alejandra Rodríguez. ¿Qué es bueno para un niño de seis años que es muy estreñido? Para el niño le vamos a recomendar jugo de papaya con cuatro ciruelas pasas. Las va a licuar en la licuadora muy bien y lo vamos a beber en ayunas. Eso nos ayuda bastante también que el niño haga monodieta por lo menos una vez a la semana de mango y papaya. También le recomendamos que le ponga una compresa de agua fría en el abdomen al niño. Eso le ayuda bastante a desinflamar y pues consumir dieta vegetariana, por ejemplo, frutas, verduras, las lechadas de ajonjolí, la de almendra, las que les acabamos de pasar, también ensaladas, que es muy bueno. Tener mayor actividad física también es muy importante. Estamos hablando de un niño de seis años, un niño que debería de estirar y no solo en el celular, en la televisión, en la tableta. Exactamente. Así es. Entonces hay que tener mayor actividad física para que él también disfrute de su niñez. Nos dice Gregoria. Con el trompo y el yo-yo. Así es como antes. Con el trompo y el yo-yo a las traes, a lo normales. A las escondidas. Sí, sí, se van a contendiar. No, 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 el tundar lo hace uno más tonto, increíble, lo hace uno más tonto. La gente hace veinte años pensaba más, pensaba más que ahora. Ahora nomás están viendo hacia abajo, hacia el tundar, que hay unos monos, hay raros que se mueven de un color raro. Entonces, quédense al pecho, hay un aire puro. Enchucia el helodo, el niño, que se divierta, hombre, que juegue en la lluvia. No se hay con el tundar, más bien, es difícil. Hay que pensar. Así es. Nos dice también Gregoria Padilla. ¿Qué me recomiendan para la tiroides? Para esto es muy importante saber identificar si es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Pero yo te puedo recomendar un jugo que lleva jugo de naranja licuado con cuatro rábanos y un centímetro de jengibre. Este lo vas a licuar diariamente, te lo vas a tomar todos los días por la mañana. Eso te va a ayudar muchísimo. El que tú lleves a cabo... Esto ayuda para problemas de hipotiroidismo, pero siempre deberá ser el caso de lo que le diga el endocrinólogo. Tomar la levotiroxina, 50 microgramos, 100 microgramos, lo que le diga. Imperativo que le haga caso al endocrinólogo. Claro que sí. Vamos a ir a un corte y regresamos. Anoten el domicilio y el teléfono del consultorio. Regresamos. Regresamos.